Vamos a leer, vamos a crecer, vamos a soñar que mi ciudad es un castillo ideal. Hola chicos, hoy voy a decir una adivinanza. Si los abro, veo. Si los cierro, sueño. ¿Qué es? Se los voy a decir otra vez. Si los abro, veo. Si los cierro, sueño. ¿Qué es? Son los ojos. Buenas noches chicos, es hora de dormir.